La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV Bienvenidos a Colonia está en tu plato Programa creado por la Cámara Gastronómica de Colonia Agradeciendo primeramente a la gente por el apoyo que nos brindan Y también contarles que tenemos un montón de lugares más Para mostrarles de Colonia y por supuesto La riqueza que tiene la gastronomía de Colonia Buenas noches Álvaro ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo te va? Y bueno, en este programa nos vamos a ocupar de la cocina italiana Que es otra de las colectividades que integra nuestro departamento Y he invitado a Nicola, un chef romano Que va a ser un plato tradicional de su país y de su ciudad En la piscina del hotel italiano Bien, ¿qué te parece? Comenzamos Vamos con Álvaro en la cocina Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Nuestra cuarta cocina en vivo de nuestro programa Colonia está en tu plato Y bueno, acá estoy con un amigo Nicola Chao Nicola Chao Álvaro ¿Cómo están? Tutto bene Y bueno, como verán Hoy le toca a la cocina italiana Nos encontramos dentro del hotel italiano En la piscina Estamos con Nicola, un chef italiano Que ha venido a compartir esta cocina conmigo Y Nicola, ¿por qué no me cuentas qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer osso buco a la romana Que se diferencia del otro tipo de osso buco que cocinamos en Italia Porque lleva tomate Y los otros no lo llevan Y es una manera diferente de cocinar los sobuco que aquí se hace el plato ¿Cómo se llama? Aquí se hace el puchero Lo que ustedes llaman Bolito misto Bolito misto Ahí va Esto es un plato que se puede hacer como entrada Lo se puede hacer en el sartén Lo se puede hacer al horno Habíamos varias maneras de hacerlo Y hoy lo vamos a hacer en el sartén Y lo vamos a acompañar con arroz a los zafferanos Con arroz a los zafferanos Y con un excelente vino Vino rojo Vino rojo Tanat Clásico cepa de nuestro país De bodegas Don Pascual Pero bueno Mientras vamos preparando y conversando Y me cuentas de qué se trata y cómo va este plato Continuamos con el programa Bueno, yo pensé que la comida italiana solamente era pasta o pizza Bueno, esa es una idea que la gente tiene Y asocia a la comida italiana solamente con la pasta y con la pizza En este caso trabajamos bozo buco Que es un corte que se llama despojo Porque es un corte relativamente barato Que nosotros usamos generalmente para el puchero Pero como vimos Ellos tienen otras recetas para elaborarlo Pero tú estuviste paseando por el barrio histórico Sí, estuvimos paseando Y bueno, hablando un poco con los turistas A ver cómo pasaron las vacaciones Y bueno, qué les parece si vamos al barrio histórico A ver las notas con la gente Bueno, ¿de dónde son? De Montevideo ¿Por qué eligieron Colonia para venir? Siempre venimos muy tranquilos Cuando tenemos vacaciones venimos Siempre tenemos casa acá Familia Y bueno, porque nos gusta mucho Muy tranquilo Bueno, ¿cómo están pasando las vacaciones? Bien ¿Qué es lo que te gustó más de Colonia? La muralla ¿De dónde sos? San Pablo Brasil ¿Cómo están pasando las vacaciones? Viemos a conocer aquí Colonia Para saber cómo es la ciudad histórica aquí de Uruguay Y viemos a pasar el día aquí ¿De dónde son? Argentina Buenos Aires ¿Por qué eligieron Colonia? Queríamos conocer un lugar nuevo Y bueno, aparte vimos por internet el paisaje Quisimos venir para acá ¿De dónde son? Montevideo ¿Por qué eligieron Colonia para venir? Porque es una de las ciudades más lindas de nuestro país ¿Las vacaciones cómo la han pasado? Bien, por suerte es muy lindo, tranquilo Aparte es muy tranquilo acá La luz de un fósforo fue Nada más Nuestro idilio Otra ilusión que se va Del corazón Bueno, bárbaras las notas con la gente Porque de esa manera podemos medir Lo que opina la gente de la ciudad Lo que le ha gustado y lo que falta por hacer Pero Florencia ¿Cuál es la reseña para este programa? Bueno, la reseña histórica elegida por este programa Es de Paraje San Pedro Vamos a conocerla San Pedro Se encuentra a la altura del kilómetro 189 De la Ruta Nacional Número 21 Posee un pasado de altísimo nivel arqueológico Dentro de los múltiples hallazgos Que ha deparado esta tierra Debemos ponderar que en la ribera norte del arroyo San Pedro Se desarrolló un campo de batalla Entre fuerzas británicas Y del Virreinato del Río de la Plata El 7 de junio de 1807 La localidad debe su nombre Al día de su fundación Día del santo portador de las llaves del paraíso y del infierno Las dos llaves cruzadas Se han transformado en el emblema del poblado La principal inversión en la zona La realizó la compañía con sede en Manchester River Play Company Instaurando su imponente estancia Que permaneció en manos inglesas Hasta que en 1906 La ley contra la extranjerización de tierras Derivó en que Ricardo Wilson las adquiriera Posteriores remates Llevaron a la llegada de nuevos pobladores Por un lado los piemonteses Y por el otro los valdenses Esto ha llevado a que la localidad se nutra De diversas culturas y religiones Al punto de crear más de una iglesia en la zona Y otras tantas escuelas San Pedro ha forjado su crecimiento En base a su prolífera producción agropecuaria Que hoy en día continúa apuntalada Por su pujante cooperativa Pionera en su actividad El entorno paisajístico lo envuelve todo La majestuosidad del campo La altivez de sus frondosos árboles Y el encanto de la costa Dan al lugar un aire paradisíaco Precisamente sobre la costa Se encuentra el Parque Brisas del Plata La sociedad recreativa del parque Fue creada en 1933 El lugar se funde en la playa Sobre el río de la Plata De rubias arenas Y soles de oro También encontramos Las místicas Barrancas de San Pedro Poseedoras de yacimientos paleontológicos Que enmarcan el río ancho como mar Hoy en día La localidad ha encontrado Un nuevo foco de atracción Son las denominadas estancias turísticas Establecimientos típicos Donde el visitante tiene contacto Con la producción local Prueba sus productos De la manera más directa Y permanece en sintonía Con lo litúrgico del lugar Su paz y armonía Parecería que el tiempo Nos jugara una paradoja Aquí, donde la naturaleza Está permanentemente en acción El tiempo dejó muchísimos vestigios Para que sigamos su estela Por estas tierras Seguimos con el programa Y bueno, vamos a leer un poco De los mensajes que nos mandaron Sergio de Carmelo Manda saludos Le gustó el programa mucho Dice que lo va a seguir mirando Por supuesto Y está muy contento Y quiere que vayamos a visitar Carmelo Y bueno En una próxima oportunidad Iremos a visitar Carmelo Y su gastronomía Y también tenemos saludos a Daniela Que es de Colonia Y pide cosas dulces Seguramente en los próximos programas Vamos a ir incorporando Un sector solamente de cosas dulces Para este programa Pero ahora vamos a presentar Un hotel tradicional en Colonia Y con una historia muy particular Vamos a ver Que el hotel irá bien Nos encontramos en el hotel italiano Y estamos con su dueño Santo Solidera ¿Cómo estás Santo? Muy bien Bienvenido Bueno, muchas gracias ¿Por qué no me cuentas un poco Sobre la historia del hotel? Bueno, esto lo construyó Don Jeremías Arrigoni Lo inauguró el 28 de junio del año 1928 Tenía cuando en su época De furor, digamos De gran movimiento Trabajaba mucho Con el ferrocarril Con la gente que venía Luego tuvo también La primera agencia de ómnibus Que unía Conchillas y Carmelo Y bueno Venía La gente de campo La gente de afuera Venía a quedarse Porque no era como ahora Que hay tantos Transportes A cada momento Había un corralón Donde entraban Los carros Desprendían Le daban la ración A los caballos Le vendía la ración también Eso todo Me contaba un hijo De él Bueno, luego Este señor falleció Quedaron los hijos Que trabajaban todos acá Las chicas y los hijos Y bueno Lo tuvieron unos años Hasta que como Generalmente En las sucesiones Siempre hay disidencias De parte de alguno De otro Porque quiere Resolver su vida Por otro lado Y así fue Que quedó Uno de los hijos Con esto Y nosotros Yo había venido Con interés Estaba afuera Había venido Con interés De comprar algo Para venirme Al Uruguay Que quiero poner Entre paréntesis Que tierra Como esta no hay Entonces Bueno Cuando vinimos Logré Llegar a un acuerdo Con este señor Lo compramos En septiembre Del año 86 Empezamos a arreglarlo Mucho trabajo Empezamos a ordenar Bueno Vimos que Con lo que había No podíamos competir Con los hoteles Que había En el momento Y eso nos impulsó A ir mejorando Día a día Las Digamos Las comodidades Mejorar Mejorar todo Lo posible No quisimos Y no podíamos Creer en aquel tiempo Tampoco Modificar el frente Porque Muy viejo Muy antiguo Pero se hizo Todo adentro nuevo Todo Todo Toda esta parte Que se ve acá Esto no existía Eso era Había una habitación Ahí nada más Y entonces Bueno De ahí empezamos A insertarnos En el Digamos En el Negocio Empezamos a abrir Puertas Este Que nos costó Mucho Muchísimo Este Es muy difícil Este trabajo Porque la gente Cada día Exige más Por lo tanto Este Estamos todavía En camino De continuar Haciendo algo Tenemos Previsto Todavía No hemos terminado Todavía Este Pero Nosotros Hemos tenido La suerte De De ser Competitivos De atender Lo mejor Que podemos A la gente Y eso Nos ha Brindado Digamos Nos ha ayudado A llegar a la situación En que nos encontramos Bueno Un placer La nota ¿Verdad Florencia? Poder Descubrir Lo que existe Dentro De los hoteles De nuestro departamento Y sobre todo La historia De un hotel Como el italiano Y agradecer A Lila Por la manera En la que nos ha atendido Seguimos en la cocina Vamos a conocer Los ingredientes De este plato Y bueno Continuamos Acá Con Nicola En el hotel italiano Nicola ¿Por qué no me cuentas Un poco De qué se trata Los ingredientes Que vamos a utilizar Y un poco De la historia De este plato Si es un plato Bueno La historia De este plato Este plato Es un plato Muy pobre Que lleva Ingredientes muy baratos Zanahoria Apio Tomate El mismo pedazo De carne Ahora recién Empezaron A pesarlo más Y a pagarlo más Pero una vez También eso Era muy barato Conseguirlo ¿No? Esa parte De los escartos Y la cocina romana Es muy Usamos mucho Nosotros ¿Sabes? Los despojos Los interiores De los animales Aunque nosotros Acá también Utilizamos mucho Pero ¿Por qué no cuentas Un poco también Vamos a hacer guarnición De risotto? Si Risotto 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 Este arroz Que tienes aquí Es carnaloli Hay una diferencia En el arroz Carnaloli ¿Sabes? Con el arroz Que americano Que llaman en Italia Y que nosotros Utilizamos aquí Y que el grano Es más pequeño Es más redondo ¿No? Y resiste más Y es más resistente Resiste más Bueno Pero para comenzar A cocinar ¿Qué prefieres? Las verduras O la carne Si prefieres La verdura Tú haces la verdura Y yo hago la carne Y nos dividimos Empezamos la verdura Yo y vos la carne Perfecto ¿También? Continuamos cocinando Con Nicola Yo con la carne Y Nicola con la verdura Y bueno Ya tenemos presentado El plato Tenemos presentado Los ingredientes Que van a integrar Esta receta Y Florencia Tú estuviste también Escuchando un poco De tango Si, estuvimos en la ocasión Del Carmen Con la actuación De Valía de Lima Bueno Había mucha gente Con expectativas De darla de vuelta Hacía dos años Que no venía Y bueno Trajo músicos Los invitados Estuvieron con ellos Estuvo muy linda la noche Y bueno ¿Qué les parece entonces Si vamos a disfrutar De un poco de tango Con Valeria Lima Estamos en la ocasión Una hora más relajada Después de haber bajado Del escenario Y bueno Un espectáculo Que como charlábamos Con otros colegas Tiene sus presiones Y tiene sus compromisos Porque bueno Hay mucha gente Que me conoce Y que me ha seguido siempre Así que contentísima De haber estado En el bastión Una vez más ¿Hacía dos años Que no venías a Colonia? Hacía dos años Estuvimos con Fernando Goicoechea Haciendo el espectáculo Historias de tango Que era un formato Contrario a lo que acabamos De presentar hoy Porque era solamente Piano y voz Hoy redoblamos La presencia de artistas Sobre el escenario Bueno ¿Qué te pareció Público coloniense? Y es un público ya Viejo conocido ¿No? De alguna manera Este Lo que si me sorprende Y bueno Para cualquier artista Es tener la sala llena Eso Este Eso es impagable ¿No? Más allá de que uno diga Que El espectáculo Y hay que hacer Lo mejor posible Por más que Hayan 20 personas En sala Si es cierto Que hay que verlo mejor Pero si la sala Está llena Este La energía Y la adrenalina Es otra Así que quiero agradecer Al público De todo el departamento Además porque bueno Por lo que estuve indagando Hay gente de muchos lugares Y también turistas Bien Está porque comenzaba una gira ¿No? ¿Por dónde comienza? La gira comienza En Digamos Básicamente vamos a seguir Presentando por el interior Del país El disco Libre Pero en agosto Estoy viajando a Perú En la primera quincena Como invitada De la orquesta Matos Rodríguez Y en la segunda quincena De agosto Estoy viajando a Francia Con el maestro Julio Frade Para un festival Que se hace hace tres años Ya en el sur de Francia Y para unirnos allá Con un bandoneonista francés Muy joven Que va a estar participando Con nosotros también Así que bueno Va a ser una experiencia Un lugar nuevo Y una cultura muy distinta Vamos a ver Que pasa con el tango Bueno Muchas gracias Te esperamos para cocinar El programa Bueno Sí Yo acepto Acepto el desafío Lo que propongo Que en este caso En vez de que yo Pase una receta El chef Me dé algunos consejos A mí Y me enseña A cocinar en cámara Por ejemplo Porque la verdad Que no es lo mío No es lo mío Cocinar Pero acepto el desafío Me voy a divertir Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Y un saludo enorme Para Colonia está en tu plato Después ¿Qué importa Ver después? Toda mi vida Es el ayer Que me vendía En el pasado En perra y vieta Tu ventud De realidad En tu marcado Toda mi vida 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 Permúdena la flor para las hermanas de un amor que cerca para ver el bien o después. El dolor es toda mi vida, el ser ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja, juventud que me ha dejado amar y perdado. Seguimos en Colonia está en tu plato y vamos a seguir leyendo mensajes. Fernando dice, hola Florencia y Álvaro, el programa está muy lindo, me gusta mucho y pide cosas dulces también. Y bueno, seguramente vamos a tener que incentivar y acrecentar las recetas dulces que brindamos porque hay muchos dulceros dentro de la audiencia, parece. Bueno, y contá un poco, estuviste paseando vos también. Sí, fuimos a visitar en la zona de San Pedro al Museo Turn y fue como hacer un viaje a como era el campo hace 50 años. Quiero aparte agradecer a la familia Turn, propiamente dicha, que nos atendió de maravilla y sobre todo los licores que estaban espectaculares. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a conocer el taller Turn. Nos encontramos en el paraje San Pedro con Walter Turn. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias por recibirnos en esta, su casa, su taller, pero me va a contar una historia que arrancó por una nasta. Bueno, te estaba contando la historia de la nasta Energina, que la vendió mi abuelo hace unos cuantos años atrás, sin lugar a dudas. Bueno, en el 39, esta empresa se fundió, entonces la compró una empresa europea que se dedicaba a los subcapitales, me han dicho, eran a base de la explotación de las ostras, o sea, las perlas preciosas. ¿Y qué le puso a la nueva empresa de petrolera? La Shell. Ah, así que... La Ostras Shell. Desde ahí, lo de la Ostras Shell. ¿Quién fue el primero que arribó a esta zona? Bueno, mi abuelo arribó con mi bisabuelo, después con la familia, y ahí se formó su familia acá, y quedaron en esta zona después de los remates del 1912 de la estancia San Pedro, ¿verdad? Mi abuelo trabajaba el campo, hacía la agricultura, pero a mi papá nunca le gustó. Siempre le gustaron los fierros, y empezaron a trabajar lo que era la mecánica. En el 32 se fundó lo que era el taller de él, que era el chiquito, con unas llaves que todavía las tengo en el tablero, y otras tantas cosas más, y así fue funcionando. Después estaba acá en la casa paterna, vinimos acá en el 51, yo ya tenía 11 años, y empezamos a trabajar acá. O sea, yo fui a estudiar, estudié hasta el 56, y ahí sí empezamos. Desde entonces en adelante siempre fueron en esta zona, trabajando, trabajando en todo lo que era mecánica agrícola, algo de motores, en especial los forzos, que fue una de las cosas que se atendió, porque mi padre los vendía por parte del estreto, los vendía acá en la zona. Y después pasamos a hacer lo que eran las maquinarias agrícolas, de sembradoras de girasol y otros granos, que la hicimos en su totalidad. Traíamos los perfiles de Montevideo, los doblábamos, los soldábamos, los agujereamos, y armábamos esa parte, pero llegamos a hacer la fundición. La fundición también la vamos a mostrar, por lo tanto van a tener todo el conocimiento, todas las cosas que hicimos en el sur. Pero bueno, aparte de eso, ahora veo que esta nueva etapa de la familia, esto es un museo. Y las colecciones que hay, y todo lo antiguo que hay aquí dentro, ¿tiene que ver con qué? ¿Con un hobby? ¿Con qué tiene que ver? Sí, más que nada son hobbies, y sin lugar a duda siempre están mi papá y mi mamá, los abuelos, y también como les contaba hace un rato, el baúl de viaje de mi bisabuelo, ¿no? Pero son hobbies, y todo se fue. Había un lugar para dejar cada cosa, las cosas no se tiraban, se guardaban, y hoy está todo esto para mostrarlo a quien lo pueda ver, y cómo se vivió ayer, cómo se disfrutaba, y cómo se trabajaba en esa época. Y me contaron también que para hacerla completa, todavía arriba, produce excelentes licores. Bueno, eso sin lugar a dudas, nos falta degustarlo, quizás tenemos que haber tomado alto para hablar mejor. Pero bueno, sí, eso es parte de mi señora, o sea, trabajamos en familia, esto no soy yo, sino que está el hijo, está la hija, que si bien a veces no está trabajando en colonia, pero mi señora, ella es la que le da el toque final, y nosotros somos los degustadores, vamos. Obvio, pero bueno, vamos entonces a dar un paseo por el museo y a degustar de los licores. Bueno, Álvaro, increíble lo que se puede encontrar en ese lugar, y siguen trabajando todavía ahí. Sí, el taller todavía sigue funcionando, y lo que pudimos ver es cómo los piamonteses que llegaron a esa zona hace 50, 60, 70 años, se las ingeniaban y hacían sus propias cosas, ¿no? Pero ahora vamos a continuar visitando el Hotel Italiano con Lila y con Florencia. Seguimos en el Hotel Italiano y estamos con Lila. ¿Cómo estás, Lila? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, Barbara. Bienvenida. Gracias. Cuéntame un poco el servicio que brinda el hotel actualmente. Bueno, mira, el hotel actualmente cuenta con 52 habitaciones, que tenemos habitaciones estándar, habitaciones superiores, habitaciones especiales, y también tenemos habitaciones en suite. Bueno, otros servicios también que cuenta el hotel, es un gimnasio, una sala de conferencias para 50 personas, también tenemos garage para 17 coches, y también un restaurante que también sirve para el desayuno buffet, que en nuestras especialidades son todas caseras, las cosas que hacemos para el restaurante, es decir, para el desayuno, es todo casero. Los dulces, los bizcochos, las tortas. Pues también las pastas, que es nuestra especialidad para servir en el restaurante a mediodía, que abrimos el restaurante todos los días a mediodía, y las pastas siempre son caseras, tanto los gnocchi, los capelletti, los raviolis, todas las pastas son hechas en casa. Tenemos patios internos, como nosotros fuimos agrandando el hotel, tuvimos que unificarlo con la parte nueva, entonces tiene patios interiores, patios exteriores, y también tiene jardines. ¿Qué otras comodidades, Dino? También piscina. Bueno, tenemos piscina abierta, piscina abierta al exterior, por supuesto, y tiene unos quinchos que están en el exterior, también tiene un pequeño restaurante o un snack bar que funciona en el verano, alrededor de la piscina, se puede comer, se puede tomar, por supuesto, todos los servicios se brindan allí. Bueno, Lila, muchas gracias por habernos recibido este lugar tan lindo como es el Hotel Italiano. Mira, la agradecida somos nosotros, especialmente yo, y especialmente que hayan elegido este lugar para hacer Colonia está en tu plato, con la linda intervención de Álvaro y Nicolás, y los chicos de las cámaras que fueron estupendos, hemos pasado un momento muy lindo, y agradezco profundamente todo, y muchísimas gracias, y bueno, hasta la próxima. Y bueno, continuamos con el programa, es fantástica la nota, y la verdad que el hotel espectacular, y esto no hace más que mostrar que la hotelería en Colonia es de primerísimo nivel, ¿no? Sí, y seguimos a la cocina, Álvaro y su compañero, el chef Nicola, estuvieron haciendo la tercera parte de plan. Y bueno, proseguimos acá, con la cocina, Nicola, vamos a comenzar el plato. Empezamos con el oso buco entonces. Sí, con el oso buco. Dale. Dime. Ponemos eso, aceite, óleo de oliva. Óleo de oliva. Ahí va. Sí. Y... Pasamos el oso buco en la harina. Ah, paso el oso buco en la harina. Para hacerle, ¿sabes? De rato. Así que hace como una croza arriba, ¿no? Como una croza arriba. Y el hueco del oso buco se queda dentro de la carne en lugar de ir en la salsa. Ah, ok. Así, sí. Así que es normal este tipo de platos entre la gente... De la casa, sí. Sí, entre la gente de la casa. Sí, es una comida que se hace mucho en casa, cuando se hacen reuniones familiares, ¿ves? Porque es fácil cocinar en grande cuantidad. No es que tiene que hacer cosas diferentes o diferentes de cortes. ¿Por qué no me cuentas aquí cómo tenemos un poco cortadas las verduras? Aquí tenemos la verdura, como decimos en Italia, datolata. O sea que son más grandes de lo que sea del normal. Porque llega un tiempo para cocinarse los bucos. Y para evitar que se líquen, ¿no? Digo bien en español. Sí, 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 sí. Se hace más grande así que pueden resistir el calor más tiempo. Que cuando cocinan mucho rato, como lleva mucho tiempo de cocción, no se haga puré la verdura. Ahí va. Y aquí guardé algunos cortes de la verdura. No lo tiran porque vamos a hacer el caldo después. Necesitamos el caldo para el risotto. Un caldo de verduras. Entonces lo guardan a un lado. Y, importantísimo para hacer los bucos de la romana, es el tomate. ¿Ves? El tomate de la lata vos. En esta ricetta se usa el tomate nada más. O sea que vos lo tienen que levantar de la agua. Ah, el agua del tomate no se usa. Porque como quieras va a sacar otra agua acá. Y se hace un pedazo muy grande con el mismo de la verdura. Para que no se haga puré. Y solitamente en Italia ¿qué hacemos nosotros? Doramos un lado, doramos el otro lado. Y después sacamos la carne. Y en el mismo aceite donde habíamos hecho la carne, empezamos a hacer la verdura. Empezamos a hacer la verdura. Exactamente. Ok. ¿Qué ayudo que tengo? Ah, qué ayudante, ¿no? Bien. Y agregamos sal y pimenta a los dos lados. A los dos lados. Perfecto. Vale. Lleva hierbas también, ¿no? ¿Qué hierbas le vas a poner? Sí. Le vamos a echar romero. Ajá. Ajo. Ajo. Y la cáscara de limón. Ajá. La cáscara de limón. Y se pica todo bien finito. Esta se llama gremolata. ¿Gremolata? Sí. Pero le se agrega cuando casi termine el plato. O sea, los últimos 10 minutos, 15 minutos. Porque tiene que quedar bastante fresco el aroma. No tiene que cocinar. Es para dar el último aroma y redondear el plato. Como cuando usted se acuerde en Italia, ¿no? Le llamo el cilantro. No lo cocinamos nunca nosotros, señor. Nada más así. Solo para el fresco. El fresco del aroma. Ahí va. Muy bien. No, y aquí estamos ya. Debemos esperar que se doren. Otro dos minutos que también al otro lado se dore un poquito. Que se dore un poco y ya comenzamos. Retiramos y luego vamos con la verdura. Con la verdura. Ahí va. Bien. Vale. Y luego que tú le agregas el tomate, ¿cuánto tiempo de cocción? Porque el osobuco... El tamaño. Ah, del tamaño. El osobuco. El osobuco como estos que estamos usando nosotros, más o menos una hora y media. ¿Hora y media? Sí. Sí. Más alto y más tiempo llega. Yo te cerré la carne. Como vos, sudamericano, que sabemos cocinar carne ahora, el resto es todo tuyo. Gracias, Salvorita. Sí. Entonces lo seguimos con la verdura. Ok. Bravo. Y hay que hacerla stufar ahora. Stufar. Stufar. No bruciar, ¿no? Bruciar no. Bruciar no. Stufar, o sea que se hace muy suave. Que se haga tierna, sí. Tierna. Ahí va. Y sale pimienta también a las verduras. Buenísimo. Los palomas ya se van sintiendo, está espectacular, ¿eh? Ahí va. Hacemos así. Ok. Ahí va. Ahí va. Bárbaro. Bravo, bravo. Tal vez un poquito más de aceite. Un poco más de aceite, ¿eh? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Quieres que te baje un poquito el fuego o no? Sí, porque como que no tenemos nada para taparlo. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Perfecto. Ahora hay que esperar. Hay que esperar a que se cocine la verdura. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Los aromas que va transmitiendo son espectaculares. Bueno, Nicolás, mientras esto se va terminando y vamos teniendo la verdura pronta para seguir el plato, continuamos con el programa y nos esperamos dentro de un rato con el final de la receta. La Vila Puerta Seguimos en Colombia, está en tu plato. Y bueno, el último mensaje que tenemos, Diego pregunta, del programa pasado, ¿dónde conseguiste los pejerreyes tan grandes? Y bueno, podría decir que fui a pescar, pero no, seguramente no. Tengo un proveedor especial de pejerrey que no me quiere decir dónde es el punto que los pesca, obviamente, como todo pescador. Pero Florencia, ¿con qué continuamos ahora en el programa? Ahora vamos a seguir conociendo el increíble lugar que es el taller tuyo. Y bueno, y acá estamos con Walter recorriendo una de sus tantas colecciones y ahora me va a contar sobre este instrumento que me llamó la atención y que la señora me prometió me va a buscar la receta. ¿Cómo se llama esto, Walter? Esto es para hacer una masita crocante, muy rica, muy dulce, llamada brisilet. ¿De tradición suiza? De tradición suiza, sí. Esto es más bien... Pero donde vinieron nuestros antepasados, ahí las fronteras estaban muy cerca, por lo tanto pasar de una frontera a la otra era fácil. Y bueno, Walter, ahora nos encontramos en el rincón de Toto Cutinela y donde están herramientas elaboradas en la zona. Es verdad, este es el rinconcito que lo tenemos para Toto Cutinela. Él nos alcanzó unas cuantas cosas de su fabricación, de su ingenio, de su quehacer en la vida. Miguel Toto Cutinela es el nombre completo, para ser claro. César nos va a contar toda esta parte que tiene que ver con la historia de San Pedro, de cómo fue que la estancia San Pedro se remató y cómo se fue colonizando la zona y con qué tipo de gente y cuáles fueron sus tradiciones. Bueno, exactamente. En la estancia San Pedro se colonizó en base a un remate que hace la Sociedad Anónima que llevaba el nombre de River Plate Company. La Sociedad Anónima de River Plate Company compra la tierra en 1873 y en 1907 decide vender, vende una parte de sus tierras, todo lo que se conoce hoy por hoy como lo que fueron las tierras de Arrón de El Chorena, se las vende a la madre de Arrón de El Chorena y en ese momento decide fraccionar y vender el resto de la estancia San Pedro. En una primera etapa se venden las tierras que estaban, se encontraban entre la Ruta 21, el Arroyo San Pedro, la carretera de los cerros y la calle 25 de Agosto. Y en una segunda etapa se vende lo que el resto de la estancia que era el Río La Plata, la Ruta 21, la calle de los cerros y el Arroyo San Pedro. En una primera etapa los colonos de primer remate fueron todos de origen piamontés que llegan a la zona comprando las tierras por su accesibilidad en costo y en precio y la accesibilidad en poderla pagar en tiempo. En una segunda etapa los compradores fueron de origen suizo-alemanes. ¿Y a qué se dedicaron una vez afincados aquí en la zona? Bueno, en el caso del primer remate, la mayoría de los productores se dedican a la agricultura. Ya cuando se empiezan a venir a la zona, ya empiezan a trabajar más lo que es la ganadería, a tener más animales, la lechería. Se hacía la producción láctea, se hacía todo lo que era parte de crema de leche, se vendía la crema de leche a Montevideo con el intermedio del tren, que era la estación de la Estanzuela, que estaba a 12 kilómetros de aquí. Y eso también hace que el tren sea algo bastante fundamental en lo que eran las colonias inglesas y también sus fraccionamientos y los siguientes poseedores. Y bueno, ahora nos despedimos de nuestro paseo por el Museo Turn, degustando un exquisito licor artesanal de Nuri y esperando volver cuando consiga la receta de la briselet. Bueno, si Dios quiere, mañana la podés venir a buscar, que traigo ya. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo y salud. Salud, con mucha felicidad para todos. Gracias. Y bueno, continuamos con el programa. La verdad que la experiencia de haber conocido a la familia Turn y el museo fue espectacular. Vi cosas que no conocía y me quedó una receta pendiente, la de las Blitzner, unas galletitas suizas que la señora prometió me va a dar la receta. Bueno, y seguimos un poco más con la cocina. Ya está casi listo el plato, ya está en el fuego. Así que vamos a ver la cuarta parte del plato. Y bueno, estamos nuevamente aquí en nuestra cuarta cocina en vivo en colonias de tu plato. Y Nicola, hemos sacado el oso buco, lo tenemos esperando que repose. Y ahora vamos a hacer un risotto. Sí. Entonces, por primera cosa, que se agregue la manteca. Ah, pero los italianos no es que cocinan con aceite, me has dicho tú, no sé. Sí, pero como que estoy a muchos kilómetros lejos, puedo hacerlo sin que me pase nada. Ah, ok, ok. Así es, no es costumbre usar manteca para los italianos. Cuéntame, y aquí vamos a hacer un risotto al azafrán. Al azafrán. Al azafrán. Al azafrán, sí. Cualquier risotto uno quiere hacer, es siempre la misma manera de hacerlo. O sea que se pone la manteca, la hace hacer líquida. Después le agrega el arroz por hacerlo tostar, para que se tostea. Y por qué uno le hace esto, porque así, haciendo como, haciéndose tú de afuera, no tenga que el lámido se salga para afuera, y miraste cuando ese arroz te hace como una papa, así. Eso se queda arroz partido, ¿entendés? Separado cada quicoito de arroz. A mí me dijeron, ¿es cierto que un verdadero risotto debe quedar cremoso? Cremoso, sí, pero no que, no que, la crema no la tiene que sacar con lámido del arroz, ¿entendés? Entonces, solitamente nosotros cuando vemos que un arroz está bueno, cuando haciendo así con el sartén, hace como una ola, ¿entendés? Eso es la densidad que usa del risotto, o sea que no se tiene que hacer así como el agua, pero tampoco tiene que quedar parado, se tiene que mover como una ola. Esa es la densidad que usa del arroz. Importante, fundamental, es tener un caldo caliente. Sí, aquí en el caldo que yo he ido a hacer en la cocina, está caliente, tiene apio, tiene cebolla, tiene zanahoria, tiene puerro, y he hecho un buen caldo de verduras para darle el sabor al arroz. Aparte del sabor que le va a dar el azafrán. Sí, eso es por último que se agrega también, como el romero, el agua y el limón por el osobuco, también acá el azafrón se pone cuando casi está listo, el arroz. Ahora le podemos agregar el caldo. Ok, vamos. ¿Y cuánto tiempo más o menos para que el arroz esté en su punto? Ok, entonces hay dos maneras de hacerlo, por checar. O se llena de caldo hasta que la superficie del arroz, ese abajo del caldo, se cierra con carta de aluminio y se pone al horno. Lo saca cuando no tiene más agua. Y eso es automático, no tiene que mesurar tiempo o algo así. Si no, hay que agregarle, así poquito a poquito, darle la vuelta, probarlo. Más o menos son 15 minutos. 15 minutos. Por hacerle al dente, al dente, como les gusta a los italianos. Bueno, pero entonces, mientras nuestro arroz se va cocinando y vamos terminando la guarnición para nuestro osobuco, continuamos con nuestro programa Colonia está en tu plato. Seguimos en Colonia está en tu plato, último bloque. Y bueno, comunicarles de vuelta que pueden mandar mensajes a coloniastantuplato.com o si no, comunicarse al teléfono 052-22410 para mandar las recetas. Álvaro, ¿con qué se puede acompañar esta carne? Y bueno, nosotros vamos a hacer, como para un plato típico italiano, un risotto. Risotto es una manera particular de los italianos de hacer su arroz. Y te puedo asegurar que únicamente ellos saben hacerlo como debe ser. Bueno, ¿qué te parece? Seguimos, vamos a ver la terminación de este plato italiano. Y bueno, nos encontramos ya prontos a degustar el plato que ha hecho Nicola. Nicola, ¿qué es esto que le has agregado aquí a los bucos? Sí, a los últimos 5 minutos de los bucos yo le agregué esa cremolata que habíamos preparado antes, que era el romero, el aco, el limón, todo tallado cortadito fino. Y le se da unas polvanitas así. Así. Ah, ok. Y los bucos se puede decir terminados. ¿Es a posto? Sí, porque ahora lo hace descansar con esta hierba nueva que tiene un 10 minutos, tiempo que la hierba tenga su aroma, porque no tiene que cocinar. Esta hierba que ponemos en el último tiene que ser fresca. Fresca, fresca. Fresca, fresca, fresca. Y vamos a terminar el arroz, porque el arroz ahora lo habíamos dejado, cocinando con el caldo que había preparado vos. Y ahora le agregamos el último caldo que falta. Ah, ok. Va bien. Le agregamos. Déjame un poquito ahí el zafrón. El zafrón. Ahí va. Ok. Es dos por el burro y el fromacho, ¿no? La manteca y el queso. Exactamente. Entonces sí, podemos mover el oso buco ahora. Qué mano fuerte que tiene, ¿no? No se quema. Y ahí terminamos. Le podemos quegar más zafrán. Segundo, ¿cuánto amarillo lo quieren? Si es como el de Peñarol, no me interesa, ¿eh? No, por favor. Tampoco lo puede dejar blanco como lo de Nacional. Ahí va. Con el burro y el fromacho y seamos pozo. Burro poquito, si no, él dice que soy francés. Ahora ni me lo voy a causar. Ok. Y último toco. El queso. El queso parmigiano. Ok. Ahí va. Ok. Tú trabajas ahí, yo he servido acá dos copas de excelente vino tanal. Y te quiero invitar a brindar para que luego mostremos el plato terminado. Gracias. Quiero brindar, bueno, por agradecerte porque hayas venido a compartir este programa aquí en Colonia. Y por la apertura de tu restaurante, que ¿cómo se va a llamar? Caruso. Ah, Caruso. Por la apertura de tu restaurante y porque tengas éxitos. Salud. Gracias. Queremos agradecer al chef Nicola por haber participado en el programa. Y también, por supuesto, a Mar Dulce por habernos recibido. Y bueno, acá nos encontramos en la barra de Mar Dulce con Marcelo, que nos va a preparar dos tragos. En esta ocasión, Florencia ha elegido el trago Mar Dulce y yo he elegido una caipirosca de quimio. Para acompañar los tragos, yo les voy a dar una pequeña sugerencia, como siempre, de algo que puede ser una picada o un copetín. Tomamos una banana, una vez que la pelamos, la cortamos en trozos. La pasamos por harina, la envolvemos en fetas finas de panceta y la freímos. Seguramente va a ser una excelente picada o aperitivo para acompañar estos tragos. Bueno, yo también quiero agradecer también a la gente de Gordó y también a la gente de Pablo Valen. Bueno, vamos a brindar y a probar los tragos de Marcelo. Salud. Exquisito. Exquisito. Y bueno, los esperamos todos los miércoles. Por Canal 3 con mucho más de Colonista en tu Plata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!